Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Diana y hoy les voy a contar mi experiencia en la universidad. Sí, porque en el video pasado yo les conté cómo fue que yo escogí mi carrera. Si no has visto ese video, te invito a que lo vayas a ver y que veas todos los videos que tengo en mi canal. Y bueno, vamos a empezar con este video. Voy a empezar por contarles que cuando yo empecé la universidad, estaba todavía muy joven, tenía 16 años, estaba muy niña. Empecé esta carrera porque me llamaba mucho la atención la licenciatura en informáticas y medios audiovisuales motivada más por la informática y por los medios audiovisuales que por la docencia en general. No era que me llamaba mucho la atención la docencia, sin embargo, luego y poco a poco le fui cogiendo como mucho amor, le encontré mucho sentido. Todo era como que mucha felicidad en el primer semestre. En el primer semestre creo que todos fuimos muy felices. Yo llevaba mi idea de que la universidad era súper rigurosa, súper estricta. Entonces yo empecé, mejor dicho, súper disciplinada desde el principio. O sea que yo hacía todas las tareas, yo hacía todos los trabajos, me trasnochaba estudiando y casi nunca, casi nunca, por no decir nunca, me quedaba como perdiendo el tiempo, mamando gallo, por ahí. Entonces yo desde el principio siempre estuve como que muy enfocada en lo que era y hacía las tareas. Entonces en el 2004 yo empecé la carrera a mitad de año y tenía computador, pero sin internet. En ese tiempo era muy raro que la gente tuviera internet en sus casas. Lo que estaba de moda en ese tiempo también eran los cafés internet. Me iba para la biblioteca o me iba para la sala de internet de la universidad y hacía todos los trabajos y todas las consultas. Tengo una anécdota y es que había una materia que era como la más difícil de todas. Siempre hay una materia más difícil en cada semestre y esa era lógica y matemática computacional. Esa materia era un poco complicada, sobre todo porque en el colegio a nosotros no nos enseñaban nada de eso. Nos enseñaban matemática, sí, pero no lógica matemática. Era diferente. La clave era como prestar atención. Yo me sentaba siempre adelante. Una vez pusieron una tarea. No recuerdo cuál era la tarea, pero tengo la anécdota de que me fui para la biblioteca y le saqué fotocopias al libro, a las páginas exactas donde estaba la respuesta de la tarea y yo marqué mis fotocopias. Y yo no quería prestar esa tarea, yo no quería compartirla con nadie. Pero yo tenía una amiga, ya ni me acuerdo quién, que me dijo Por favor, préstame la tarea, por favor, no se la va a prestar a nadie. Y yo, pero júrame que no se la vas a prestar a nadie. Prometemelo. Sí, yo te lo prometo, ta, ta, ta. Cuando yo me doy cuenta, como a la media hora, a la hora, no sé cuánto tiempo, medio semestre tenía las fotocopias con mi nombre tachado. Algunos sí tenían mi nombre, otros lo tacharon. Y me di cuenta de que todos se copiaron mi tarea. Todo el salón tenía mi tarea. A la hora de la verdad y a la hora de presentar los exámenes, se sabía quién prestaba atención y quién no. Porque básicamente los que no estudiaban, los que no prestaban atención, los que no hacían las tareas, los que no se preocupaban por aprender, sencillamente perdían los exámenes. Y eso es algo muy real y que va a pasar siempre. Si uno presta atención, si uno se concentra en el momento de la explicación de la clase, sencillamente va a ser muchísimo más fácil entender todo. Yo puedo decir que yo no era súper trasnochadora. Sí, habían días en que sí me trasnochaba y estudiaba y me acostaba tarde estudiando, sobre todo cuando había parciales. Pero no voy a decir de que yo todo el tiempo me trasnochaba y todo el tiempo mantenía estudiando, sino que yo tomaba mis notas, yo prestaba atención en mi clase, hacía mis trabajos, los entregaba cuando había que entregarlos, hacía las tareas que había que hacer, todo. Y siempre estaba pendiente de las clases y con eso para mí era suficiente. No tenía que esforzarme después por entender algo, porque se suponía que en el momento de la clase ya había prestado atención, solo era como repasar y profundizar de pronto en lo que tuviera dudas y ya. En primer semestre, pues obviamente siempre es un semestre de adaptación, porque nosotros venimos del colegio siempre como muy niños, del colegio siempre uno sale como muy inmaduro, en la universidad, por ejemplo, tú tienes tu horario y tú sabes dónde te toca y a la hora que te toca no hay un timbre que te diga. En el colegio siempre está como la campana o el timbre que te avisa cuando hay cambio de clase, en la universidad eso no existe. Siempre uno tiene que estar pendiente de las materias que le tocan. Y van a existir las malas influencias siempre, van a existir siempre las personas que no quieren estudiar o que les da pereza o que quieren irse a rumbear o a tomar. Que en la universidad donde yo estaba había un lugar muy cerca donde vendían cerveza y vendían trago y siempre que se perdía clase por cualquier cosa o que simplemente no querían entrar a una clase se iban para allá, sobre todo los viernes, viernes cultural. Ese tipo de cosas siempre van a existir, siempre van a existir las malas compañías, siempre van a existir las malas influencias. Está como en uno saber si sigue o no, si uno se deja influenciar por las cosas que no están bien o no. Y no quiero decir que sea malo porque obviamente uno sí puede ir a compartir con los compañeros, uno sí puede tomarse una cerveza de vez en cuando o cuando uno quiera, pero tener en cuenta siempre cuáles son las prioridades y siempre cuándo es el momento. Tengo muchas anécdotas de la universidad. Siempre voy a recordar que tuve muy buenos profesores. Afortunadamente tuve profesores que hicieron que yo me enamorara de la carrera. Tengo profesores excelentes, no solamente académicamente hablando, que te exigían y que te obligabas a ser muy bueno, porque siempre te obligaban a dar más de lo que podías dar. Entonces eso era muy bueno porque te dabas cuenta de que en realidad sí tenías capacidades y el potencial, sino que además también desde la parte humana encontré profesores maravillosos. Y para mí eso es súper importante en una carrera de ciencias humanas, sobre todo de educación, donde te enseñan a ser profesor. Porque básicamente tú lo que tienes que hacer es formarte para impactar de una manera positiva la vida de las demás personas, específicamente de tus estudiantes. Tuve la maravillosa fortuna de tener profesores geniales, profesionales en lo que hacen, excelentes y que te motivaban siempre a aprender. Eso es súper raro que uno lo diga, pero a mí me pasó. Pues no sé si a todo el mundo le pase lo mismo, pero a mí me pasó. Pero no todos los profesores eran así. Hay excepciones. No voy a decir que todo fue perfecto y que todo fue maravilloso. Por eso tuve un profesor, afortunadamente no me dio clase, pero por lo que alcancé a entender de toda esta situación, se moría por darme clase para hacerme perder, hacerme perder la materia. No sé exactamente por qué, pero no le caía bien a ese profesor, no le caía bien. Entonces siempre va a existir también el profesor que te la monta. Yo, entre comillas, me salvé porque nunca me dio clase. Entonces ese tipo de situaciones hacen que uno le coja pereza a ciertas cosas del estudio. Eso hace que uno le coja pereza al estudio. Yo entiendo que hay profesores que son cuchillas y que son mala clase y que son súper exigentes, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Entonces lo académico y las cosas de la universidad no tienen nada que ver con lo personal. Entonces muchos de esos profesores confundían esas cosas y los ponían a perder estrictamente porque les caía mal o porque se la tenían montada. Eso es súper horrible y súper triste. Entonces no voy a decir que mi experiencia en la universidad toda, toda, toda fue perfecta y maravillosa porque tuve muchas veces en las que lloré, en las que sufrí. Yo sabía que no a todo el mundo le caía bien por el simple hecho de ser como yo era. Lastimosamente existen personas que se dedican a hacerte la vida imposible. Yo tuve compañeras que decían que vamos a hacernos con Diana para que ella haga todo el trabajo y nosotros no hagamos nada. O sea, como que se intentan aprovechar de uno. Todo eso existe, todo eso existe. Hay compañeros que son buenos, hay compañeros que son terribles, que son perversos, que no son para nada los que aparentan ser. Existe mucha hipocresía, existe mucha maldad, existe mucho odio, mucho celos. Lo importante es que uno aprenda a identificar y que uno aprenda a discernir qué es lo que te conviene, cuáles son las personas que realmente necesitas a tu lado y de cuáles te tienes que cuidar. Todo eso lo aprende uno. Sí, lastimosamente eso siempre va a existir. Y bueno, me gradué en el 2009, cinco años completos. Nunca perdí una materia. Siempre estuve como que entre las mejores estudiantes de mi carrera. Estuve dos veces en el primer puesto y la universidad me premiaba con matrícula de honor, lo cual me hace sentir muy orgullosa. No fue siempre, pues obviamente la competencia siempre era muy dura. Pero yo puedo rescatar de todo esto que sí se puede cuando uno es disciplinado, sí se puede cuando uno está enfocado en las metas y en lo que uno quiere lograr y sobre todo cuando a uno le gusta lo que hace. Yo creo que no sería posible obtener muy buenos resultados si uno no está enamorado y le apasiona lo que uno hace y disfruta, obviamente. Entonces, esa fue mi experiencia. Creo que de pronto hay mucha información que se me escapa y que no podría contarle en un solo video. Es posible que haga una segunda parte, sobre todo con sus preguntas. Si quieren, me dejas tus preguntas en la cajita de los comentarios que encuentras en la parte de abajo. Esto era todo lo que yo te quería compartir. Espero que te haya gustado mucho este video. Ya sabes que te puedes suscribir para ver más contenido similar y que tengo muchos más videos que te pueden interesar. Déjame tu like, déjame tu comentario. Comparte este video con alguna persona que tú sepas o creas que le interesa este contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.